Uno tiene que para denunciar que desiste, y eso es un tema también. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de nuevo de la comunidad armenia en Argentina y que bueno, está celebrando también los 30 años de independencia y ya la tenemos a Lilian Baila, que nos va a contar un poquito, ella es la presidenta de la colectividad armenia de Córdoba, que nos cuente un poco también de historia, que está bueno conocer cada día, conocemos un poco más, hemos hablado mucho y gracias a Dios que se ha hablado mucho en el mundo del genocidio armenio, Estados Unidos ahora lo ha reconocido también hace poco, pero en este caso vamos a hablar de algo más lindo, de la independencia justamente de Armenia. Lilian, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias nuevamente al canal por recibirnos, como siempre, para las festividades y para las fechas importantes de conmemoración y celebración están presentes, como lo estuvieron el año pasado también con motivo de la guerra, que se inició el 27 de septiembre, que duró 44 días. Pero hoy nos convoca algo más importante, es la independencia armenia, que justamente coincide con la primavera aquí en Sudamérica, así que feliz primavera a todos. Una celebración. Una celebración, así es. Contanos un poquito, Lilian, 30 años nada más de la independencia, contanos un poquito de la historia. Claro, hoy se cumple el 30 aniversario de la República Joven de Armenia. Hace 30 años el pueblo armenio decidió por medio de un referéndum restaurar la independencia, recrear la democracia y constituir su propio futuro. El joven estado de un pueblo, varias veces milenario, combina historia, cultura y ricas tradiciones fusionadas con innovación y progreso. Pero realmente Armenia sabe muy bien que es la tierra para ubicarnos geográficamente, donde el arca de Noé pozo sobre el monte Ararat, el monte de Armenia, que en este momento no está bajo las tierras de Armenia, pero siempre va a ser el monte armenio, es nuestro santo monte. Y bueno, luego del genocidio, de una vasta historia que tuvo Armenia desde hace más de 6.000 años, porque hace poco se encontró otra cava en donde se producía vino, más antiguo, que se había descubierto la vez pasada, donde se encuentra el primer zapato de la humanidad, el más antiguo. Así que en esa Mesopotamia donde se inició la civilización, allí se encuentra el pueblo armenio. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos, donde se inició la civilización. Y bueno, además, a pesar de las trágicas historias que conocemos, lo importante de estos 30 años es que recobra la independencia, recobra sus símbolos patrios, como son su escudo, su bandera, su himno. Entonces, con orgullo se flame esa bandera, y con orgullo estamos felices de poder celebrarlo, porque Armenia sigue caminando. Sabemos muy bien lo que cuesta la democracia, sabemos muy bien lo que cuesta a estos jóvenes 30 años, que un poco es paralelo a lo que recobró Argentina en estas últimas décadas. Exacto. Y nos cuesta transitarlo, y nos cuesta llegar al equilibrio y trabajar para reconstruirlo. Pero bueno, el pueblo armenio tiene eso, que de las cenizas florece, y le ha costado mucho, no sabemos por qué, pero bueno, en el trayecto, hoy queremos celebrarlo, y lo estamos celebrando entre todos, entre la Armenia y la diáspora, y en especial lo celebramos aquí en Argentina, y estamos viendo imágenes de lo que es la Universidad de Liyan, de lo que fueron estas jornadas que nos presentó a través de la Embajada Armenia, recorrer los viñedos, recorrer Carás, recorrer todo el conjunto de inversiones que se está haciendo en la parte tecnológica, en el Centro Tumon, que también el día 22 se va a hacer un recorrido, el Madenatarán, que es donde se encuentran todos los manuscritos de miles de años, de siglos. Y bueno, y vemos vida nueva, jóvenes desarrollándose, todo lo que sea la gastronomía se está llevando a cabo a altos niveles. Entonces, son esperanzas, es el arte, es la cultura, son los encuentros comerciales, las ferias comerciales, los proyectos de inversión. Y bueno, todo eso a nosotros nos impulsa desde la diáspora a continuar apoyando, a continuar celebrando, y cada día más estamos en ese tema, en este momento, de la colectividad armenia de Córdoba, por lo menos, es seguir estrechando lazos con Armenia. Ahora Armenia nos necesita, y Córdoba nos necesita, y la Argentina necesita siempre comunicarse con el mundo. ¿Qué mejor forma de hacerlo a través de la cultura, a través de la inversión, a través de la colaboración? Allí estamos viendo Madena Tarán, allí se encuentran todos los manuscritos armenios, la música escrita, digamos, manuscrita. Y realmente estamos orgullosos de lo que se ha podido lograr en todo este tiempo. Y hoy vamos a inaugurar un mural, porque justamente Armenia ha sido y sigue siendo, en este momento, y siempre, defensora de los derechos humanos. Armenia realiza una activa contribución a los derechos humanos, y en el sistema de enriquecimiento, las herramientas de prevención de genocidio son muy importantes. Todas las actividades que realizamos desde Córdoba, de las diásporas, desde el Estado de Armenia, se organizan numerosas conferencias sobre derechos humanos, y se lleva a cabo un importante debate. Es miembro electo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2020-2022. Y cada dos años elabora en la ONU resoluciones sobre la prevención de genocidios, que entre otros aspectos, enfatizan en lo educativo, herramientas de prevención. Nosotros aquí, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Psicología, junto con Daya, con INADI, con la misma facultad, y la colectividad armenia de Córdoba, tenemos seminarios en donde mañana, por ejemplo, hay dos expositores muy importantes que van a estar ilustrándonos sobre lo que es la prevención, lo que es el genocidio para el nunca más, para tener memoria, para que tampoco el terrorismo de Estado arrebate a los ciudadanos. Entonces, este junto, INADI participa con el terrorismo de Estado, Daya con la Shoah, la colectividad armenia con el genocidio, y la Facultad de Psicología analiza todos los aspectos psicológicos y los traumas que dejan todo este tipo de atrocidades en la humanidad, que sobreviven en el tiempo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y hablando de derechos humanos, nosotros el 24 de abril pasado, como ustedes también lo saben, porque nos han seguido siempre, y porque se interesan, se le conmemoramos el 24 de abril desde la Casa de Gobierno, y firmamos allí un acuerdo con el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, y ellos han colaborado para que hoy se descubra un mural en la calle, en el barrio Pueyrredón, la entidad que está allí ubicada es la Unión General Armenia que nos cedió su parte de su medianera y de parte del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, el artista elegido está generando un mural que hoy se inaugurará con la presencia de las autoridades de la municipalidad, de la provincia, de la justicia, de nuestra comunidad, nuestro clero, vamos a estar ahí presentes con los vecinos para descubrir esa obra de arte realmente impresionante que se ha realizado y agradecer sobre todo a la artista que es del interior, justamente, voy a ver el nombre de la artista, sí, yo siempre digo Mario, pero bueno, Mario, la lista, Vélez, que creo que es del interior de la provincia de Córdoba y realmente está trabajando con un, si ustedes después pueden acercarse y ver el video y tener oportunidad de ver la obra que está haciendo, yo voy a ver si le puedo pasar a Coti algo, pero realmente está haciendo un trabajo fantástico. Qué lindo, qué lindo. Y luego se va a iluminar esta noche cuando oscurezca el sol, el faro del Bicentenario con los colores de la bandera armenia, luego el día viernes vamos a tener también actividades en la colectividad, en la Universidad Nacional de Córdoba se va a plantar el árbol típico de Armenia que es el de Damasco, en donde van a estar presentes autoridades de la de la de la universidad y de la colectividad armenia de Córdoba. Te hago una consulta, nosotros acá en Argentina cuando es una fecha patria comemos locro y empanadas, ¿qué comen los armenios? Y bueno, los armenios hoy por ejemplo vamos a tener un vino de honor después de de la celebración de la inauguración del mural y allí tenemos bueno, los niños envueltos que son ricos, las empanadas armenias que son ricas, o sea, nosotros normalmente en Armenia se come mucho el kebab que es el asado, no es cierto como el nuestro, pero es diferente. Sí, estábamos viendo recién algunas imágenes. Sí, 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 así que bueno, tenemos muchas comidas típicas, no hay una designada específicamente, no sé si en Armenia en una de esas yo no estoy informada porque claro, nosotros al nacer acá al tener nuestros padres argentinos normalmente para nosotros festejar algo es un asado, o sea, siempre, pero la comida armenia es muy rica y siempre nos recuerdan especialmente con los que estrechamos la sociedad en la universidad, en la municipalidad, en la política, bueno, económico dicen, bueno, festejamos con algo de comida armenia que nos encanta y hay meses que le decimos que está en la pasta de berenjena, en la pasta de garbanzo, los niños envueltos, bueno, que son las comidas digamos que a nosotros como diáspora nos encanta, entonces, pero el kebab hecho con carne molida o con carne como bola de lomo como el shish kebab también, que son los pedacitos de carne con verdura, también, dice, lo envuelve en una hoja que le dicen lavash, que es una masa sin levadura, bien finita, en donde se envuelve el kebab, digamos, que es muy rico. Bueno Lilian, queremos agradecerte por tu tiempo, por contarnos, por contarnos un poco de Armenia, por contarnos un poco de historia, un poco de la actualidad, ver esas imágenes tan pujantes, esos vinos tan ricos, ya se me hace agua la boca, Lilian. Bueno, tenemos que decir que esos vinos también son producidos por un inversor, un gran empresario y filántropo que es Eduardo que tiene la misma bodega en el sur de Argentina y también lo tiene en Armenia y está creciendo y está posicionándose muy bien en Europa y los queremos invitar para el viernes para los próximos, no sé si ustedes tienen la gacetilla, creo que sí, al mediodía delante de la Cruz de Piedra que se encuentra en Crisol y Hipólito Yrigoyen va a haber un acto también con, se va a cantar un requiem por los caídos en la guerra, por todos los inocentes que han dado su vida por defender su patria, pero también para celebrar el 30 aniversario, así que bueno, si ustedes se pueden acercar y estar presentes para nosotros sería un gusto tenerlos allí en la plaza de la plazoleta armenia. Gracias Lilian, te mandamos un abrazo. Un abrazo a ustedes y gracias por recibirnos y gracias a Córdoba, Argentina por siempre estar acompañando no solo a la colectividad armenia de Córdoba sino a todas las colectividades que realmente han hecho un arco y de colores para que nuestra Argentina sea como sea. Así es, abrazo grandote y felicidades celebrando estos 30 años de esta nueva independencia. Un abrazo. Ahí está, linda, linda es la historia, me gusta, me gusta hacer qué lindas imágenes, ¿no? Y bueno, habrá que probar los vinos ricos esos que son la gran especialidad que están teniendo en este momento. ¿Hacemos la primera pausa? Ya venimos con más, no se vayan. ¿Qué qué frío? ¿Qué frío? No se vayan a besar